El dragón es el nuevo vehículo de combate sobre ruedas del ejército de tierra de España. Con este moderno 8x8, esta nación busca modernizar todo su parque de vehículos blindados menores, los cuales cuentan en algunas versiones, las más antiguas, una vida operativa que puede hasta rebasar los 50 años. Para ello, un consorcio nacional formado por empresas tan destacadas en el sector de defensa como Indra, Santa Bárbara Sistemas, Zapa o Escribano. Han presentado este vehículo para dar respuesta a las especificaciones planteadas por el ejército de tierra, que buscaba un modelo multimisión que ofreciera gran versatilidad y que superara incapacidades a los vehículos existentes. Este cuerpo de momento será su único usuario, pero al que podría unirse la Armada a posteriori de que el vehículo sea introducido de forma significativa en el ejército de tierra. Dada la polivelencia que presenta y que lo hace apto de igual modo para las tareas que cumple la infantería de Marina, dado que es un vehículo ligero, fácilmente embarcable en las plataformas existentes en la Armada, que puede desenvolverse bien en entornos arenosos como las playas, y que de ser incorporado, este cuerpo ganaría considerablemente en capacidades de fuego, dado que actualmente el 12,7 milímetros es el mayor calibre del que dispone. Sin tener en cuenta, obviamente, sistemas de artillería y misiles, dada la reciente baja definitiva de los M60, y que hasta el momento no hay ningún planteamiento de transferir a su inventario el Leopard 2A4. La versión más antigua de este carro de combate, con la que cuentan sus fuerzas armadas del mismo modo, que fueron trasladados a anteriormente los M60. Actualmente, el inventario de vehículos blindados menores del que España dispone, y que el dragón reemplaza, está compuesto por un lado de los Pegaso BMR, que son los vehículos de transporte de personal con capacidad para 8 soldados, y de características dimensionales ligeramente menores que empezaron a entrar en servicio a inicios de los 80, aunque fabricado con otros materiales y en algunas versiones menos armados. Mostraron buenas capacidades de los Balcanes, dado que había sido bien diseñado tanto para desenvolverse en este tipo de escenarios silvestres, con climas similares a la península, como en zona urbana. Pero para las nuevas misiones y teatros de operaciones que llegaron en el siglo XXI, como Oriente Próximo y Medio, en los diferentes contingentes que España desplegó en esos territorios, su barcazo de aluminio resultó no ser suficiente contra los artefactos explosivos improvisados, que causaban unos daños devastadores al BMR y que tuvo que ser sustituido de urgencia en estos despliegues previa compra acelerada del RG31 sudafricano, para suplir a estos otros vehículos. Mucho mejor preparado contra este tipo de amenazas, dado su mayor altura respecto al suelo y el diseño de su casa, soldado en forma de V abierta para desviar la fuerza de la desflagración hacia los lados y no hacia el centro como ocurría con el suelo plano de los BMR. También vienen a sustituir a los Pegaso Beck, siglas de vehículo de exploración de caballería. Este otro medio, que se diseñó derivado del BMR, mejor armados equipando una torreta M242 Bushmaster, norteamericano que dispone un rango de más de 3 kilómetros de alcance y municiones variadas como perforante, rompedora o alto explosivo. Pero dado que están blindados con el mismo elemento que su predecesor, resultaría también vulnerable a este tipo de artefactos. Para llevar a cabo el inevitable reemplazo a estos dos vehículos que venía siendo cada vez más necesario, dada la antigüedad y obsolescencia de algunos de sus predecesores. La propuesta ha sido crear una única plataforma, también incluyendo un diseño modular con el que lograr un vehículo apto para el transporte partiendo de la barcaza fabricada por Santa Bárbara Sistemas. Esta vez construida de acero balístico, soldado en planchas y no de aluminio, como en los vehículos a sustituir, a la que además se le podrán añadir accesorios exteriores como Eras que incrementan su protección. Su diseño funcional deriva del Piranha suizo, con capacidad de transporte y para ofrecer apoyo ligero a 10 soldados, dos más que los BMR, y que su competidor más inmediato, el Boxer alemán, con dos variantes más generales. Una provisto de una torreta remota Guardian 2.0 de escribano, para una ametralladora de 12,7 milímetros y medio, para exploración de caballería, una configuración más ofensiva con la Guardian 30 fabricada por escribano. También quedará soporte a un cañón automático última versión del Bushmaster, el MK44 Stretch 2, que podrá usar también municiones antiaéreas para sustituir a los Beck. En aspectos mecánicos, contará con un motor Scania V6, de 12 litros que arrojará más de 700 caballos, teniendo más potencia que algunos de su entorno como los VAP, franceses y Puma italianos, para garantizar rapidez y agilidad adecuada, con una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora, pudiendo alcanzar velocidades en torno a los 80 kilómetros por hora, campo a través provisto de una caja de cambios automática de 24 marchas, fabricada en España por ZAPA, mostrando un buen funcionamiento de los Pizarros de segunda generación, aportando flexibilidad y fluidez a la transmisión que permite al vehículo superar obstáculos escarpados como pendientes de hasta un 60% y zanzas. Además, contará con una unidad de potencia auxiliar de 16 kilovatios de esta misma casa, que podrá abastecer los sistemas eléctricos esenciales, como telecomunicaciones, sensores y los dispositivos que hacen funcionar las respectivas torretas, si el motor, que es el que abastece de forma rutinaria a estos elementos mediante el alternador, fallará. Cuenta con equipos de visores nocturno diurno todo tiempo, así como una informática avanzada para controlar todas las herramientas del vehículo, que será operado por tres ocupantes, conductor, tirador y jefe. La diferencia con los vehículos a sustituir, en el caso del BMR, es como hemos visto una mayor protección de su tripulación, gracias a su blindaje de alta resistencia y al diseño de su barcaja, que le otorga resistencia tanto para soportar impactos de proyectiles de alto calibre, como de los artefactos improvisados que resultaron ser la debilidad de sus predecesores, haciendo a este vehículo apto para todo tipo de escenarios. Además de un considerable aumento de su capacidad de defensa, gracias al incremento aportado por su torreta operada de forma remota desde el interior del vehículo, que es otra de las diferencias que presenta con el BMR. Dado que este vehículo posee un montaje para un calibre 12,7, operado de forma convencional y no en todos los vehículos, algunos de ellos desprovistos de defensas instaladas. Respecto al BEC, presenta una nueva gama de visores e instrumentos de control de tiro que le otorgan un alcance efectivo cercano a los 5 kilómetros con una interfaz renovada, además de la variedad de municiones de las que puede hacer uso, que le aportan, como hemos visto, incluso capacidades antiaéreas. También cuenta con plataformas de lanzamiento de fusiles Spike para la versión de medio alcance, de 4 kilómetros, con lo que dispondrá también de una defensa contra diferentes tipos de blindados superiores como tanques o cazacarros. Se barajó también la posibilidad de incluir sistemas de defensa activa como los Trophy, aunque finalmente el Ministerio de Defensa no incluyó este elemento en su pliego de requisitos, aunque no se descarta que pueda ser incluido a posteriori la versión que va a ir destinada a la exploración de caballería. Dado el informe que presentó el Departamento de Técnica Militar de la Academia de Caballería, donde se trasladaba la importancia de contar con uno de estos sistemas para contrarrestar la amenaza de misiles, para los cuales este tipo de vehículos 8x8 no están en general especialmente bien protegidos. Gracias a la flexibilidad modular de su diseño, que le permite una gran polivalencia, han sido previstas también otras versiones de este vehículo para desempeñar otros roles como puesto avanzado, de telecomunicaciones contando con un complejo sistema de radios tácticas, y equipos de geolocalización, de apoyo a la artillería, con pedestales para ascensores giros estabilizados sobre mástiles elevables, así como otro tipo de variantes como ambulancia, NBQ o para recuperar vehículos en zona de operaciones. Además, podrán ser incluidos, gracias a anclajes y soportes especiales en la parte delantera, una serie de accesorios como palas, empujadoras, rodillos, arados y sistemas de detección de minas. A lo largo del año anterior, se realizaron las pruebas de diferentes versiones como la de exploración de caballería, llevadas a cabo en instalaciones y por personal de la Legión, resultando estas evaluaciones muy satisfactorias, dando comienzo a su construcción a finales del año pasado. El Ejército de Tierra contará con algo más de mil vehículos en diferentes versiones que se construirán y se irán entregando en tres paquetes. La primera de ellas, entre 2022 y 2025, con 348 unidades, que irán a reemplazar a los BEC y BMR más antiguos. Gracias a este vehículo, el Ejército de Tierra verá actualizada su plataforma de transporte de personal, con una protección aumentada y con una gama de capacidades totalmente renovadas más adaptadas a los requerimientos que presentan los escenarios y teatros más actuales, mostrando una buena flexibilidad y polivalencia. Dada la propiedad total de este diseño del dragón por parte de España, aunque este derive del piraña suizo, este vehículo es exportable en el mercado internacional, aunque en menor medida, ya que la necesidad más inminente del ejército español, existiendo operadores además de España, como Perú, Egipto o Arabia Saudí, que actualmente, al igual que esta, siguen usando el BMR, presentando las mismas necesidades de reemplazo en este vehículo que el país productor y que podrían interesarse por esta nueva versión. Mediante el 8x8 dragón, España podrá seguir manteniendo operativos inventarios de blindados menores, vehículos de apoyo, exploración y demás, además con un incremento de las capacidades que anteriormente se manejaban y una operación más simplificada dada la misma base que comparte las diferentes variantes y su alto grado de interconexión gracias a su componente informático y computacional, que mantuvo una relevancia constante durante el proceso de desarrollo y que ahora ofrece una interfaz rápida tanto para los equipos de visión, telecomunicaciones como para sus defensas y contramedidas, logrando así un vehículo polivalente y capaz para desempeñarse de manera óptima en la totalidad de escenarios a los que el Ejército de Tierra se enfrenta, no solo en el plano nacional, sino también en despliegues en el extranjero, con un alto grado de nacionalización, presentando un porcentaje de participación de empresas españolas de más del 60% de la totalidad del desarrollo, consolidando la presencia de algunas compañías de este sector, muy conocidas como Santa Bárbara o Ibra, y dando paso también a otras de más reciente participación en el sector como Escribano y cuya contribución ha sido muy relevante gracias al aporte técnico proporcionado por sus dos corretas. Que da soporte y sobre las que se asientan las capacidades de defensa más elementales de este nuevo vehículo de 8 ruedas del Ejército Español. Dale like si te ha gustado y suscríbete para más videos. Haznos saber en los comentarios qué opinas sobre este nuevo vehículo o a qué destinos crees que se enviarán los primeros modelos de transporte y exploración de caballería. Nos vemos en el próximo video con más tecnologías de defensa y ciencia geostratégica.